Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos acá con Cristian Castro, con Mariela Sánchez, que llegaron a ver, mamá mía, ¿cómo andás Cristian? Gracias, gracias. Contentos de poder ver a la gran actriz Florencia Peña. Y estoy acá muy bien acompañado con Mariela. Y venimos emocionados, emocionadísimos. Queremos ver a los bailarines, queremos ver todo el espectáculo. Estamos contentos. Estás haciendo un lindo pasadito acá por Carlos Paz, por toda Córdoba. Estuviste en Jesús María. Bueno, acompañado con Mariela también. Mucho amor. Sí, sí. Por suerte estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de crear algo lindo. Y la verdad que ha sido una suerte venir a Carlos Paz, creo. Me siento muy cómodo, muy contento. ¿Crear algo lindo en qué sentido? ¿Hablas de la pareja? ¿Algo en conjunto con los dos? Sí, sí. Tenemos mucha ilusión de tomar las cosas en serio. Y ojalá que se dé algo para siempre. Ojalá. Yo tengo todas las ganas. Y de quedarme en Córdoba también sería como una noticia para mí increíble. Porque ella vive acá y no quiero que se separe de su tierra. ¿Estás pensando venir a vivir a Córdoba, entonces, seriamente? Quizá, quizá. La verdad que sí me gustaría. Me encuentro que todo acá es muy lindo. Y tengo ganas de estar tranquilo. Así que de cantar desde acá no me molestaría para nada. Pero claro, a ver si quiere ir a Miami, quiere ir a todas partes conmigo, que es difícil la vida de cantante. Pero estamos justamente hablando de eso. A ver si me calmo un poco. Mariela, ¿lo vas a hospedar acá, Cristian? Sí, por supuesto. Ya está hospedado. Ya está hospedado. Pero más fijo. Permanente. Permanente. Sí, se quiere quedar aparte. ¿Hace cuánto que están enamorados, Mariela? A primera vista. Yo desde chiquita. ¿Y así cuándo que están saliendo? ¿Es algo reciente? Es algo que nos sorprendió a los dos. Y sí, nos sorprende mucho que nos gustamos así. Yo la vi alquilando una casa para venir por acá. Y la verdad que Carlos Paz ha sido lo máximo. Porque imagínate que yo quería conocer hace mucho. Y justo cuando encuentro la casa, bueno, la encuentro a ella y fue mucha suerte. Pero hace muy poquitos días, la verdad. ¿Y cómo van a seguir los próximos días? ¿Están como de luna de miel? Ustedes nos tienen sorprendidos. Hay muy reportados. Sí, vamos a hacer... ¿Quiere ir a Luis General Belgrano? Quiere conocer. ¿Tiene como un itinerario, Mariela? ¿Vos estás haciendo de guía turística para él? Claro, por supuesto. ¿Vis General Belgrano o qué más? Vamos a verlo en la semana. Tenemos que ver a ver si tiene que viajar, ir y venir. Pero vamos a recorrer. ¿A Jesús María vas a volver con los chicos de la conga que se reprogramó por la lluvia el día del lunes? Me gustaría. La verdad que sí. Sí, me invitaron los chicos, me invitó María. Y la verdad que me gustaría cantar con ellos. Los quiero mucho. Sí. Bueno, cuartetazos se mandaron, rompieron todos los récords en el V. Sí, sí, por suerte que está yendo bien a la canción. Y la verdad que suena muy bien, así, cuarteto. Y te juro que me anima muchísimo a cantarla con ellos nuevamente. Ojalá que se haga. Bueno, muchas gracias chicos. Fue un placer. Entonces esperamos verte en Carlos Paz. Seguir hospedarte acá, que Mariela te traiga a vivir acá. Acá estamos, eh. Ya me está convenciendo. Vamos. Vamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, está Miguel. Miguel Pardo, diga. Primero, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias. Me encantó las palabras que dijiste de nuestra ciudad, de nuestra provincia, del lago, que te encanta. Y eso para nosotros es muy importante, tu presencia acá. Y quiero atreverme a hacerte una propuesta, ya que te gusta tanto mi provincia y mi ciudad. ¿Te la puedo hacer? A mí me va a ganar, amiga de chicos. El año que viene, y te voy a dar una primicia, vamos a tener Pretty Woman en este teatro. La gran comedia musical. Y quiero que hagas el papel de Richard Guerrero. ¿En serio? Sí, te lo estoy proponiendo acá en cámara. ¿Es una propuesta y también un reto? Es un reto. Y es una propuesta. ¿Te gusta? Acepto el reto. Acepto el reto. Acepto el reto. Vamos. ¿Richard canta un poco o es nada más actuado? No, ¿canta como vos, Richard? ¿Pero es actuación o también es actuación? Es mucho canto, es mucho canto. Es más, vamos a ir los cuatro, vos, Mariela, la China, que es mi novia, y yo vamos a ir a Madrid a ver la Gran Vía, que hoy se está presentando Pretty Woman, si tenés tiempo, para que veas lo que es ese gran musical y ese gran papel que vas a hacer. Es muy curioso porque me gustaría hacer musicales, ¿no? Digo, aparte de actuar. Sabía, sabía que tenías ganas de hacer musical y que es mejor que lo puedas hacer acá con nosotros. Me entregaste un gran teatro y bueno. Soy Richard, mirá, estas son las canitas. No, 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 la otra es la gran posibilidad ya que te vas a quedar unos días acá, ¿por qué no? Podemos hacer dos o tres presentaciones en el Teatro Luxa. Epa. Si tú quieres. Me encantaría. ¿Eh? Hagamos dos fines de semana. ¿Por qué no? ¿No? Sí, 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 le buscamos la vuelta, hacemos una gala, una función bien divina. Te arriesgas. Yo me arriesgo. ¿Vos? Yo también. Listo. Te voy a cantar, sos romántico. Totalmente, totalmente. Lo vamos a cantar. Somos soñadores, que eso es lo más importante. Vamos adelante. Me encanta. Listo, ya lo vamos a anunciar. Gracias, chicos. Gracias, Cristian. Bueno, Gina, muchas gracias con este móvil. Mopazo, claro. Sí, qué momentazo. Con un montón de cosas, ¿no? Un momentazo tremendo. Sí. Sí, gracias. Muchas gracias, muchas anuncios, Cristian, para el 12. Sí, espectacular. A ustedes, chicos, seguimos con ustedes. Primero, la intensidad del romance, ¿no? Porque, bueno, dijo, hace pocos días que nos conocemos, ya estamos pensando en afincarnos acá en Córdoba. En una Argentina en crisis, acabamos de presenciar a una persona que está obteniendo trabajo. ¿Qué es una propuesta de trabajo? Dos funciones ahora de inmediato para cantar y el año que viene, el año que viene, la temporada que viene. ¿Viste qué dijo? Me están saliendo las canitas acá. ¿Qué? ¿Por qué está? ¿Qué? ¿Dá para rechervir? Sí. ¿Dá para rechervir? Sí, da. Sí. Jorge, yo sé que vos estás preocupado por el tema del cucú, pero... Estoy estupefacto, anonadado. Sí. ¿Qué más? Sí. Y Roberto, mira. Lo voy a ver. Roberto también. Sí. Qué manera intensa de amar, Cristian Castro. No, de verdad. Un romance reciente, como él decía, y ya con planes fuertes para el presente. Canal le da trabajo a los artistas en cámara. Sí. Ahí está. Que acepten el desafío y el reto. Ahí está. Pretty woman, nada más y nada menos. Y es más, y ahora le ofreció irse a Madrid a verla. A la gran... A verla. A la gran... No, si le ofreció. Ahora nos vamos a la pausa.